chicos hoy os he traído al campo porque quiero que veáis algo muy bonito hemos instalado una serie de cámaras alrededor de la madriguera de una coneja que está a punto de parir y bueno no sé si podéis ver aquí el agujero le he colocado tres cámaras diferentes para registrar todo lo que va a acontecer desde que pare hasta que bueno pues los cachorritos abandonen la madriguera no sé qué tal nos va a salir este experimento pero espero tener unas imágenes súper bonitas bueno pues estoy regulando para ver que tengo un buen control de mis cámaras chicos las vamos a controlar desde el ordenador vale y lo tenemos a escasos 50 metros del coche todo está bien menos que no tenemos coneja dentro porque ahora se ve que nos ha estado viendo y no quiere entrar sabemos que está embarazada y va a ser inminente esas cámaras se van a quedar ahí por lo menos un mes porque yo os quiero enseñar todo el proceso a ver si puedo grabar desde que pare las crías nacen se desarrollan y crecen y quiero que lo veáis en plena naturaleza hoy no tiene intención de entrar este animal aquí tenéis tenemos todo entrado pero se ve que por lo que sea nos ha debido de ver y no quiere pasar así que nada vamos a recoger si queréis y nada ya veremos si mañana tenemos más suerte jordi ya puedes apagar que no nos vamos nos vamos que no tiene sentido chicos mucha suerte sí señor aquí está ya hoy la tenemos dentro de la madriguera hemos tenido la gran suerte que no ha rechazado la madriguera que era una de las cosas que podía pasar que con nuestro logro con el trasteo que hicimos la hubiera rechazado pero no mira se tumba y tal o sea que está está muy a gusto dentro por el volumen y los movimientos que tenemos en la tripita de la madre pues bueno sabemos que desde luego vienen varios cuantos es imposible saber habría que estar en la clínica hacer radiografías ecografías para saber exactamente cuántos vienen pero bueno sabemos que son unos cuantos desde luego yo apuesto a que son mínimo dos o tres cuando una madre está preñada y se encuentra embarazada y está cercano su parto siempre va a acabar una galería que es única y es donde va a dar a parir o a dar a luz a sus gazapillos suelen ser bastante profundas pero no muy largas es decir es bastante inclinada porque siempre buscan el calor de la tierra habéis visto que estos días hace bastante frío pues embargo aquí podéis ver que tiene un nido confortabilísimo incluso si llegásemos a meter nuestra mano dentro notaríamos el calor que desprende la tierra bueno es importante que sepáis que normalmente los partos suelen ocurrir a primera hora de la mañana o incluso durante la noche que parece tiene todo pinta que evidentemente el parto es inminente porque si no estarían pastando aprovechan la noche como ya sabéis aprovechan la noche porque ellos son presas entonces para ellos la noche es el refugio de la oscuridad pues bueno les les protege no y el hecho de que ahora mismo ya sea por la noche y la estéis viendo ya dentro de la madriguera significa que el parto es inminente pero no esperéis verlo porque es que es muy complicado porque es que los va a parir y está encima de ellos y los va a parir hacia abajo os recomiendo que veáis un vídeo que tenemos hecho ya en el que vemos a una de nuestras conejas parir pero para que vosotros la veáis yo la tengo que levantar esta coneja no voy a poder hacer eso es decir no sé si os voy a poder enseñar este parto desde luego las crías cuando estén sí pero el parto va a ser muy complicado de grabar bueno chicos es tardísimo vamos a recoger porque no creo que tenga pinta hoy de parir tampoco vamos a recoger por fin somos papás no 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 Gracias por ver el video.